Nacho Vigalondo presenta las primeras imágenes de Open Windows, una arriesgada apuesta del realizador español que gira en torno a Nick Chambers, interpretado por Elijah Wood. Este recibe un correo en el que se ha avisado de que ha ganado el concurso Dark Sky y que por tanto podrá conocer a su ídolo, la bellísima Jill Goddard, a la que dará vida Sasha Gray. Todo se tuerce cuando le comunican que el certamen donde la conocerá ha sido cancelado. Más tarde, Nick recibe nuevas instrucciones que le llevan a descubrir que Jill está secuestrada y que de él dependerá su vida. Vigalondo nos sorprende de nuevo con su manera de ver el cine y es que toda la acción de la película será vista desde diferentes dispositivos con cámara, la pantalla de un ordenador, un teléfono móvil, lo que es todo un logro de la realización. Esta es la primera producción del español con estrellas estadounidenses. Elijah Wood y Sasha Gray serán los protagonistas del film, además de la inquietante voz del británico Neil Muskell. Para el estreno de cines todavía tendremos que esperar, ya que hasta que no se termine la postproducción no habrá fecha de estreno oficial.